Se dio apertura en Barranca Bermeja, el nuevo centro de Catastro Multipropósito, la mañana de este martes. Un centro que cuenta con tecnología de punta para prestar el mejor servicio a quienes lo requieren. Es un proceso que se hizo de acreditación con el IGAC y que en este momento ya tiene una apertura dentro de Barranca Bermeja. Son solamente 32 ciudades en Colombia que tienen toda la gestoría catastral, lo cual nos acerca mucho más a las comunidades. Entonces somos quienes dirigimos al Catastro ahora en Barranca Bermeja y eso nos permite llegar al Catastro Multipropósito, que es conocer en cada predio qué está sucediendo, cómo se caracteriza cada uno de los hogares de Barranca Bermeja para llevar servicios públicos, para mejorar atención, pero también son temas de desarrollo de ciudad, para proyectos de construcción de vivienda, para que se faciliten los trámites que tienen miles de familias en Barranca Bermeja alrededor del Catastro, alrededor de los bienes, de los inmuebles, para todos los procesos de legalización se van a facilitar muchísimo más, es decir, se abre toda una puerta con la mayor tecnología. El secretario de Planeación Municipal habló de cómo funcionan los nuevos equipos que se implementan en este nuevo centro de atención. Son unos sistemas de información que van a permitir manejar toda la información que recibimos de Catastro. Lo que está pasando acá es que nosotros ahora recibimos todos los expedientes y todo el sistema de archivo de Catastro que anteriormente manejaba el IGAC y lo vamos a manejar ahora de manera directa, un compromiso enorme. Además de la comunidad, el sector inmobiliario también se beneficia con la apertura del centro de Catastro multipropósito en el distrito, manifestando que esto ayuda a agilizar los trámites que normalmente pueden durar meses o años. Uno no tenía contacto con los funcionarios del IGAC en Bucaramanga y solo a través del correo electrónico que a veces difícilmente lo contestaban. Ahora aquí vamos a tener cómo interactuar con personas y vamos por supuesto a generar los procesos mucho más rápido. Con esta nueva oficina en Barranca Bermeja, las personas ya no tendrán que dirigirse hasta la ciudad de Bucaramanga para realizar sus respectivos trámites, lo que además facilita y agiliza los procesos contribuyendo al desarrollo del distrito.